Este personaje es un personaje que me lleva al límite, un personaje que no desarrolló empatía, conciencia, que no tiene límites, entonces está bastante divertido de interpretar. Oye, a lo largo de tu trayectoria te ha tocado hacer diferentes personajes, ¿sientes que este es el más fuerte que has hecho? No, 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 creo que he hecho personajes más complejos, porque este no deja de estar en una telenovela y en un cierto tono, pero creo que todos te llevan a un límite, depende en qué momento estés de tu vida, depende la madurez que tengas como actor también y como persona, entonces cada uno implica un reto distinto. ¿En qué momento de tu vida llega este personaje? Pues llega, justo yo estaba regresando de un reality porque me fui a la isla en Turquía y me hablaron para este proyecto y la verdad fue bastante sorprendente y emocionante, no era algo que esperara, tenía ganas de descansar la verdad, después de venir de eso, pero pues me tocó estar aquí y estoy feliz y súper agradecida. ¿Cómo has ido a trabajar con Emanuel, el hombre más deseado de las novelas? Bien, la verdad bastante divertido, tenemos compañeros muy talentosos y ha sido padre, ha sido padre poder hacer dupla con Emanuel, con Kimberly, con Gaby Spanik, con todos, yo aprendo de mis compañeros grandes y de los grandes actores, tanto como de los niños y de la gente que está detrás de cámaras. Oye, Gaby, además una gran química que traspasa las pantallas, ¿crees que pudiera, no sé, darse algo más? Porque ahorita escuché algunos comentarios de varios compañeros como de, ¡ay! Como que por ahí hay mucha, 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 mucha química. ¿Tú crees? Pues mira, nos conocemos de hace años, somos muy buenos amigos, hay mucha confianza y eso está padre, creo que eso traspasa las pantallas, creo que los dos somos compañeros muy respetuosos, somos buenos en lo que hacemos, nos gusta mucho nuestro trabajo, somos intensos y pues simplemente nos lo tomamos en serio y nos tomamos en serio el papel y bueno, es una telenovela, tiene que haber pasión, tiene que haber amor, ¿no? ¿Soltero? ¿Tú estás soltero? No. Ah, entonces ya no. No, sí, no. Se cancela, se cancela. Se cancela, sí, sí. Y legal, ¿es difícil justo mantener una relación dentro de la industria del entretenimiento? Es muy difícil, es muy difícil, digo, sobre todo si estás con gente de tu trabajo o de la industria, es todavía más difícil, por eso a mí no me gusta tampoco mezclar gente en el trabajo, ya lo he hecho en el pasado, no está chido, entonces, pero bueno, uno al final viene a trabajar, me gusta mucho hacer amigos porque, como te digo, hace uno amigos y se traspasa en la pantalla, soy una persona que le gusta construir con sus compañeros, entonces, pues nada, esperemos que les guste este proyecto. Oye, y villanas además de esas fechorías, en la vida real, ¿cuál sería como ese lado de villana o oscuro de esta dualidad que como seres humanos llegamos a tener? ¿Tú tienes ese lado en algunos puntos de tu vida? Pues yo creo que sí, creo que todos tenemos lados oscuros, ¿no? O sea, creo que no somos todos luminosos y este es un personaje, perdón, que es bastante complejo y tiene estos dos lados, puede sentir mucha pena por ella también, mucha lástima y es un personaje con el que desarrollas también bastante empatía porque vivió muchas injusticias en el barrio en donde creció y le quitaron 20 años de su vida al final, entonces, pues es interesante, siento que les va a acabar cayendo bien y va a ser así de, no, está haciendo maldades, no les puede caer bien. Pero Gala, villana en la vida real, ¿cómo podría ser ese lado villanesco de Gala? Pues, no lo sé, no lo sé, supongo que, yo creo que todos hemos sentido envidia en algún momento, ¿no? El chiste es trabajarlo y trabajar ese ego y se da mucho más en esta industria y en esta carrera, pero me ha tocado trabajarla con el paso de los años y yo soy una persona que te digo, soy súper, me gusta ser buena compañera, me gusta ayudar a mis compañeros, estar con ellos en escena, convivir con ellos, respetarlos, entonces, este, hay muchos egos aquí, ¿no? Entonces, a veces es difícil, pero yo simplemente me gusta llevármela tranquila y no meterme en broncas. Y ese cuerpazo, Gala, de repente tiene como un par de años que no te veo y digo, ¡ay, ahora Gala, ¿qué se hizo? Nada, me operé. ¿Cómo? Me operé, me puse implante, sí, sí. Te ves muy bien. Muchas gracias, me operé y, este, nada más fue eso, pero sí, no me gusta decir como, no, no, así soy natural, pues no, obviamente no. ¿Es difícil tomar una decisión como esta, Gala? Porque al final, no solamente el cambio físico, es el cambio también emocional, el cambio de cómo te ven las personas, cómo ves tu forma de trabajar, ¿es difícil tomar una decisión como esta? La verdad para mí no, o sea, como que yo me acuerdo que desde chiquita decía, yo quiero ser esta talla de brasier, entonces, este, para mí no fue nada difícil, pero sí he escuchado que hay gente que tiene que ir al psicólogo después de algo así, y, este, pues es algo importante en el sentido de que, si es muy importante para ti tu feminidad, ¿no?, pues tal vez sí es necesario hacer este tipo de rituales como ir a un psicólogo y tener ese acompañamiento, pero para mí no, para mí fue sencillo, yo lo tenía claro y dije, ya está, es esto y me operé ya. Oye, ¿y no tenés Gala que en algunos años más, a lo mejor de repente decidas quitártelos, como lo han hecho muchas, pues actrices, por salud? Pues mira, si implica un tema de salud, pues lo tendré que hacer, de hecho mi mamá tuvo cáncer de mama dos veces, entonces, este, como que este tema de las mamas es un tema muy recurrente en mi casa y en mi familia, pero si tengo que hacerlo por algún tema, pues lo haré, creo que también hubo como esta moda, ¿no?, de que habría, ay, ahora todas nos los quitamos, entonces, no, yo no, o sea, yo estoy feliz y no planeo hacerlo, simplemente me da bastante felicidad como persona, no como actriz, ¿no?, y bueno, pues si funciona para mi trabajo no tengo un tema. Oye, pero fue algo que querías o al final es algo que a lo mejor la gente te empezó a sembrar, porque a muchas famosas les pasaba que no daban el ancho, ¿no?, en la novela y les pedían un poco más de cuerpo y por eso tomaban estas decisiones, ¿esta fue tu decisión? No, 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 fíjate que justamente, o sea, creo que si hubiera estado en otra etapa de mi vida, sí lo hubiera hecho por esa porción, pero fue por un tema, obviamente, a ver, por vanidad, por supuesto, no te voy a decir así, fue, no, pues no, fue obviamente por vanidad, pero me agarró en un momento de mi vida que estaba bastante estable, bastante segura de mí misma y obviamente me brindó esto muchísima más seguridad y obviamente, pues, vives en un medio en donde todo el tiempo te están comparando, pero, pues, yo me considero una persona talentosa antes que vender mi cuerpo u otra cosa, entonces, este, creo que eso pasa a segundo plano y me gusta más trabajar tanto en mi alma y en mi salud mental como en mis herramientas actorales antes que en mi cuerpo. Oye, y hablando de salud mental, estaba leyendo que para poder regresar, ese, un poquito el tema de salud mental o de ansiedad que padecías, te tuviste como que resetear, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 ha sido todo un proceso, la verdad ha sido muy interesante porque he podido conocerme más a través de la terapia. Creo que tenemos este tabú en nuestro país de que ir al psicólogo es para locos, ¿no? Y, pues, no, creo que a veces romantizamos el tener ciertos trastornos, trastornos de ansiedad y creo que todos, todos tenemos problemas, ¿no?, en la vida. Entonces, a mí me gusta exponerlo a mis redes sociales simplemente para que la gente que me sigue sepa que se puede salir de ahí. Obviamente no estoy diciendo que esté perfecta, ¿no? Por supuesto tengo días buenos, tengo días malos, pero hoy me siento bien y sé que las emociones van y vienen, ¿no? Y que todos mis pensamientos a veces me engañan, ¿no? Entonces ha sido cuestión de trabajar muchas cosas, muchas inseguridades, poner límites, aprender a vivir y vivir de amor. No se lo pierdan a las cuatro y media este lunes. Muchas gracias. Gracias, Gala. Hola.